Como ayudante de tu padre, que fue uno de los primeros montadores de España, ¿no? Sí, efectivamente. Mi padre fue uno de los pioneros. Y entonces, pues mira, además, no sé, de una manera casual me enseñó porque... O sea, yo en aquella época, una chica como debe ser, bien educada, tenía que ser taquígrafa, mecanógrafa, estudiar idiomas, ir de secretaria, y ya está. Para eso era una chica, ¿no? Bueno, pero entonces, un día mi padre estaba en casa y me dijo, mira, tengo que empezar una nueva película, pero mi ayudante no me puede ayudar a venir a trabajar porque está terminando otra. Puedes venir un par de días o tres y, pues yo no sé, dice, bueno, ya te enseñaré a hacer cositas. Bueno, pues voy. Y ya está hoy. Sí, de ahí empezó todo. Se ve que, no sé, me enganchó, sencillamente. Le descubrí las cosas y entonces cada día me interesaba más aprender. Mi padre vio que realmente me gustaba y, claro, me enseñó muy bien. Y a partir de ahí, pues mira, en principio, pues claro, yo era no ayudante ni auxiliar, no llegaba tanto, solo meritorio, ¿no? Luego con el tiempo ya fue auxiliar, luego ayudante. Entonces habían otros montadores que en un momento dado, pues, decían, oye, ¿me dejas a tu hija para una película? Bueno, pues vale. Y durante tiempo yo fui la hija de. Y al cabo del tiempo, claro, ya, ya era yo. Pero eso, claro, es a base de trabajar mucho. Y sobre todo, volcarse en lo que haces y que te guste. Si una cosa te gusta, la puedes hacer bien. Claro, si no estás preparado para eso, te das cuenta y lo dejas. Pero si no, creo que es una manera bonita de trabajar, hacer aquello que realmente te llena y te hace feliz. Y, bueno, yo era de las personas que no me daba cuenta de que pasaban las horas. Entonces me ocurría... Eso sigue pasando, ¿no? Sí, a mí me ocurría esto de estar... Mis ayudantes a lo mejor me decían, bueno, me voy a casa. Vale, vete. Y yo seguía. Y de pronto decía, tengo hambre, será la hora de comer. Mirabas el reloj, a las cinco de la tarde, no puede ser. Pues sí, era. Y luego, claro, de un estudio me iba a otro y esas cosas, no. ¿Y cómo surgió la colaboración con el Sr. Wells? ¿Cómo él llegó a ti? Estas cosas... Bueno, yo creo que todo han sido casualidades, ¿no? Porque en aquella época yo estaba terminando las mezclas de una película y entonces me vino Gustavo Quindana, que era el jefe de producción, vino al estudio y me dijo, oye, la semana que viene empiezas una película. Dije, no, la semana que viene no, porque tengo mezclas. Dije, no, no, tiene que ser la semana que viene. Dije, pues, ¿dos semanas? No, 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 tiene que ser la semana que viene. Dije, mira, hay gente que está sin trabajar. Por tanto, busca otra montadora, otro montador. Yo no puedo. Dijo, no, es que tienes que ser tú. Pues lo siento, pero no soy. Dije, es que es Orson Welles, oye, te estoy hablando de Orson Welles. Dije, pues sí, de acuerdo, muy bien, pero es que el director de mi película para mí merece el mismo respeto. Y entonces, si se puede esperar, que se espere. Y si no, coge otro. Tienes que ser tú. Bueno, pues que se espere. Se esperaron. Sí, sí, no sé, mira. Elena, ya has dicho que empezaste a trabajar con tu padre, pero ¿qué formación previa tenías? Ninguna de cine. Ninguna. Bueno, no, yo cuando era pequeña, como mi padre trabajaba también muchas horas, mi madre de cuando en cuando, cogía un taxi, nos metía a los cinco niños a ver a nuestro padre, a Chamartín, a ver, a ver, para que nos viera, para que se acuerdara de nosotros, nosotros de él, ¿no? Entonces, esto, yo veía una moviola vertical, metía la nariz, me hacía gracia, veía una película y esas cosas. Y mira, o sea, para mí era, no era una cosa extraña, ¿no? Sí, pero desde que trabajaste ayudante, que montaste esta película de Sonwell, pasarían cuatro o cinco años nada más, ¿no? O sea, que... Desde que empezaste a trabajar de ayudante hasta que montaste esta película, que parece montada por un auténtico maestro, pasó muy poco tiempo, ¿no? Bueno, la verdad es que no me acuerdo. Bueno, sí, bueno, yo calculo que serían cuatro o cinco años, eso, así que ánimo a todos los que estéis empezando, porque cualquier día cae. Sí, no, claro, bueno, pero yo antes ya había hecho, piensa una cosa que yo, como todo el mundo pasa, yo igual había trabajado con directores que estaban empezando y por lo tanto también estaban aprendiendo su oficio, que en esos momentos es cuando, por ejemplo, el director tiene una duda y si coge un montador que ya tiene una experiencia, este montador puede ayudar. Puede decirle, mira, ¿esto te conviene? Esto no, no sé, como en una película, una secuencia me faltaba que me rodara una cosa que él no había previsto y le pedí que lo rodara, me dijo, hombre, ¿por qué? Porque si no la secuencia queda mal y no te la pongo. Entonces lo rodó, se la puse y dijo, ah, pues tenía razón. Pues esto fue aprendiendo, como yo fui aprendiendo, ni más ni menos, porque todos teníamos que aprender a base de que otros nos ayudaran, ¿no? Sí, pero fue una carrera meteórica realmente, porque con 26 años... Sí, sí, realmente, no sé, suerte, casualidades, no sé, pero... Sí, todos son casualidades y hay que estar preparado para esas casualidades, claro. Y no tener pereza de dedicarme las horas que hiciera falta. No, es esto. Con Orson Well siempre hay muchas leyendas urbanas, ¿no? Es un personaje muy mitológico, esto de acabada de rodar y se iba a montar y se quedaba... No, perdona, 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 perdona que te corrija, no se iba a montar. No se iba a montar, pero efectivamente... Iba a controlar el montaje, porque yo lo montaba y él lo miraba. Por eso te quería pedir un poco, pues como tú puedes ayudar a, bueno, pues a separar la leyenda de la realidad, ¿no? Pues que nos transmitas un poco, efectivamente, pues de todas esas cosas mitológicas que hemos oído de este personaje tan excesivo, pues cuántas realmente, qué es lo que realmente pasaba en la sala de montaje, cómo trabajabais, cómo fue el proceso. Es que, verás, yo creo que en este aspecto vosotros sabéis que hay personas que coinciden en cosas, del mismo modo que hay personas que no coinciden, ¿no? Entonces, claro, yo no tenía ni idea de cómo trabajaba él, porque no había trabajado nunca para él, pero él, lógicamente, tampoco tenía idea de cómo trabaja yo. Entonces, claro, él estaba, luego me enteré con el tiempo, que él estaba acostumbrado a rodar y entonces ir a la sala de montaje y montar él y decidir, mira, esto me lo haces así y esto así. Pero yo, no sé si porque esto me queda un nervio, yo trabajaba, yo montaba, como yo creía que lo tenía que hacer según veía la imagen, decidía cómo lo tenía que montar. Lo montaba. Y cuando él venía, cuando se pensaba que iba a montar, yo le enseñaba lo que tenía hecho. Y entonces, claro, él lo miraba en la moviola, eso sí, de cuando en cuando paraba, me miraba y sonreía, y seguía mirando, y seguía trabajando. Y tuve la suerte de que yo creo que luego con el tiempo me he dado cuenta que él, cuando rodaba, pensaba de una manera en concreto cómo lo quería, pero yo lo que veía lo pensaba igual que él, claro, esto fue una coincidencia, ni más ni menos, pero claro, la suerte fue esta, que fue una coincidencia, y por eso le enseñó. Había sintonía. Sí, 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 porque a mí me decían, uy, tendrás miedo, porque este hombre que regaña a todo el mundo, que grita. Bueno, solo le gritaba a su secretario, que cuando venía, eso sí, cuando venía al montaje siempre tenía que discutir con él, y sabéis lo que es que las ventanas vibren, que parece que se van a romper los cristales, cuando gritaba Orson, aquella fe, pero mira, conmigo no, 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 solamente, bueno, solamente no, no me regañó, solamente me advirtió de una cosa en un momento dado, que no era el trabajo de montaje, era sencillamente que en un momento dado yo necesitaba un ayudante más, y había muchas películas en aquel momento, y no había ayudantes libres, y alguien me dijo, hombre, si hay un chico que no trabaja, dije, uy, si no trabaja y hay tanto trabajo, malo, si está sin trabajo, malo, no tienes a otra persona, bueno, pues lo probaré, sencillamente, le di la oportunidad, y este hombre cometió un error, el primero, fue que el primer día que fue Orson allí, se puso detrás mío a ver cómo él veía en la moviola la película, y en esto mira, lo ve y dice, ¿quién es ese hombre? Y dije, es un ayudante nuevo, su respuesta fue, échalo, y dije, ¿por qué? Yo pensé, igual le ha hecho un guiño, yo que sé, y digo, ¿qué ha pasado? No ha hecho nada, pero lo hará. Bueno, claro, es muy duro pensar, ¿cómo le digo yo a este chico? Bueno, tengamos en cuenta una cosa, él, primero, era hombre, y yo mujer, montadora, y el ayudante mío, y además mayor que yo. Claro, esto en aquel tiempo se veía mucho, ¿no? Entonces, yo pensé, ¿cómo le digo que se vaya? Bueno, y yo observaré, pues si comete errores, cosas que no estén bien hechas, tendré una excusa. Y al cabo de unos cuantos días, esto que viene Orson, le pongo en aquel momento, ya teníamos el diálogo grabado en magnético, entonces, claro, había una sincronía, le cargo las dos, no, no se las cargue yo, me dijo el chico, me dijo, le cargo yo la moviola, dije, bueno, cárgala, la cargó, nos ponemos a verlo, y de pronto, una desincronía de sonido brutal, de varios metros de magnético. Y Wills, en ese momento, paró la moviola, me miró y me dijo, te lo dije. Sabía que yo no haría, pero es curioso, como este hombre se dio cuenta, claro, entonces, observe, efectivamente, me había quitado un trozo de magnético para ya sincronizar la película, entonces, desacreditarme, que yo me fuera a la calle y él quedarse. Pero claro, el que se fue, fue, ahí sí que, ahí sí que, por eso digo que son cosas, pero conmigo, muy bien. Sí, oye, una pregunta, montabais a la vez que el rodaje, o sea, a ti te iba llegando material y... Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Exactamente, a la vez, y que veíais proyección, que es una cosa que ya no se hace... No, claro. Cada día veíais proyección, o cada día, cada pocos días... Sí, o sea, en el laboratorio, una vez tenía revelado la película, había una sala de proyección para que, si, por ejemplo, el director o el cámara veía, o esto no me ha quedado bien de imagen, tengo que volverlo a rodar, o me falta... En fin, para ver si faltaba algo para rodar de las mismas secuencias... Y se veía en pantalla grande, en proyección, igual que ahora mismo. Sí, sí, porque si no, no se podía observar todos los detalles. Y claro, después, a partir de esto, este material, que me lo traían al montaje, era el que yo ya seleccionaba las tomas que consideraba buenas, o partes de tomas, porque a lo mejor había una toma, que una parte era muy buena y otra no, pero otra toma sí, y cogía cada uno lo suyo y ya está, y luego lo montaba, y ya está. Se rodó con sonido directo, ¿no?, que en aquella época en España era difícil. Sí, y tan. Sí, sí, sí. ¿Era bueno el sonido ese? Sí, 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 sí. ¿Se rodó en inglés, lógicamente? Se rodó en inglés y luego se dobló al castellano. ¿El doblaje de la versión española, que está muy bien, por cierto, ¿lo controlaste tú o...? No, no, el doblaje, el doblaje, no, 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 la distribuidora no. En la sala de, en los estudios de doblaje, siempre había un director de doblaje que era el que... Otra cosa es que yo estaba en el doblaje, para pequeños detalles que pudieran surgir, decirle, mira, esto necesito este tono, porque una cosa es que él técnicamente diga este sonido es correcto, y otra cosa es que a mí me vaya bien para lo que representa. Pero bueno, había el director de doblaje. La versión doblada está muy bien, ¿verdad? Sí, sí. Quiero mandar atención. Una cosa, la película acaba con la tradición del rey a Falstaff, y a ti te hicieron una pequeña gran tradición, como hemos visto en los créditos finales, y las injusticias están para repararlas, y para reclamar el crédito que te mereces como montadora de la película. ¿Por qué? ¿Cuándo descubriste que la versión internacional la habían quitado? No sé, había pasado. ¿Alguna vez te dieron una explicación? Nunca, nunca. Es que ni me preguntaron, ni me ofrecieron el por qué. Nunca me dijeron nada. Al cabo de muchísimo tiempo, por casualidad, vi una película en inglés, dije, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué a Fritz se la han puesto? Porque Fritz fue el montador de música. Esa es una figura que antes existía, el montador musical, que en la escena lleva música, coloca las músicas, etcétera, etcétera, pero no era el montador. Pero en aquella época, solo en este caso, porque era una película de mucho nivel, sí que le pidió a él que viniera a montar músicas. No las montó todas, pero fue básicamente el montador de músicas. En aquella época el montador lo hacía todo. El montaje sonido lo hiciste tú también. Sí, claro, todo lo hacía todo. Todos los diálogos, los efectos, los voles, todo eso lo controlabas tú. Claro, si necesitas que haya un trueno, o el ruido de la lluvia, o una cosa que se cae, una puerta. Digamos la batalla, claro, que es espectacular. El sonido, el montaje sonido, la batalla. Y esa película, de hecho, una vez ya decidido todo vale, por cuestión de distribución, tuvimos que acortarla. Yo creo que fueron unas dos bobinas, o sea, unos 600 metros. Porque si no, en aquella época, una película, ahora sí, ahora se pasan películas muy largas, pero en aquella época, aquello económicamente no les interesaba. Y tuvimos que quitar... 600 metros es como... Dos rolos. Como media hora, se me ha olvidado ya. Sí, sí, sí. Sí, casi media hora o 20 minutos, ¿no? Es que... Y quedó mucho material que ya ni se montó. Bueno, con lo que quedó, yo hubiera hecho otra película. Porque había material bueno y cantidad para hacer otra película. Y en ese momento de rebajar la película a 20 minutos, de reestructurarla... Eso es muy duro. Es muy duro. Claro, porque una cosa es que ajustes, detalles de acción, decían, bueno, este poquito le puedo quitar y lo hago más ágil. Pero claro, había... Era muy complicado eliminar cosas que eran buenas. Lo elegíais, Orson Welles y tú, estabais juntos para esa eliminación de... Bueno, no, él me decía, a mí, de esto no interesa que me quites todo lo que puedas. Y yo lo hacía, se lo enseñaba y ya está. Para esa versión más corta. Sí. Lo hicisteis así. Hay una anécdota de cómo era él que para la batalla hizo rodar un primer plano de uno de los soldados de esos, del montón, ¿eh? Cayendo muerto, un primer plano, cayendo muerto. Rodó dos bobinas de este hombre. Y dije, madre mía, si es que... Yo lo veía y decía, no me dice nada, porque claro, es que no era nada especial, pero él se ve que quiso haberse encontrado algo. Y cuando lo terminó de ver, dijo, tíralo. O sea que... ¿Y cómo fue montar esa escena de la batalla? Porque son como más de cien planos. Muchos, muchísimo. Un trabajo de muchas horas, muchas horas, porque era un trabajo. Y de esto de verlo y decir, bueno, aquí le puedo quitar de aquí o cambiarlo de aquí. Bueno, claro. Es un ritmo. Hay que recordar... Y que tenga... Porque tiene un ritmo muy bestia, pero es un... Y recordar que en aquella época esto del Andú era... Voy a dar un paso atrás, era una labor que... Sí, sí, sí. Muy abollosa. Sí, sí, sí. Bueno, se montaba, yo creo, se montaba igual que ahora, solo que... Solo que antes era... Más despacio, porque la... Claro. Ahora el peso es de gigas, antes era realmente de kilogramos. Sí, sí, sí. Pero se dice que la montó él, la montó él, se sentó a montarla él físicamente. Él se sentó a montarla. La batalla... Tú estabas allí con él. Sí, claro, claro. Él me dijo, la batalla quiero hacerla yo. Estás en tu derecho, claro. Y entonces se puso a montar y hubo algunas... Estauró la moda, sí. Algunas partes... Bueno, ya te digo que es que él siempre había montado sus películas. Fue la primera que la montó el montador. Pero la secuencia esta le hacía mucha ilusión porque es lógico, ¿eh? Él, al rodar, sabía cómo la quería montada. Y claro, a pesar de que por la imagen ya veías lo que podía hacer, pero claro, él prefirió hacerlo y una buena parte la hizo él por esto. ¿Por qué? Luego me dijo, bueno, ahora sobre esto tú me lo ajustas, me lo pules, y esas cosas, ¿no? Pero vaya... Básicamente, el mérito era suyo, claro. Bueno, no es envidia lo que sentimos, ¿verdad? Y es algo como... Bueno, aparte iba a decir que aunque es una escena de acción espectacular, ¿no? Y muchas veces las escenas de acción la gente piensa que son como las más difíciles, etcétera, etcétera. Pero también en Las Vegas 500 millones tenías unas escenas de acción que marcaron... Las Vegas 500 millones. ...que marcaron una película espectacular en ese sentido, que en España no se había visto algo así, etcétera, etcétera. Entonces, claro, realmente son las escenas más complejas, ¿no? ¿Tú prefieres montar otras? Aquí hay de todo para elegir, había comedia, musical, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las que más te gustan? ¿Son tan difíciles como me parecen este tipo de escenas? Pues yo creo que cada tema, una vez te metes en él, ya te influye y te olvidas de lo otro y entonces te entregas a esto y ya está. Todo tenía su encanto. Sí. Ok. La escena, por ejemplo, la final, la que estábamos hablando de la traición, que hay además momentos muy bonitos de primeros planos de los dos y solo miradas, ¿no? Las miradas lo dicen todo. Es que, exacto, una mirada puede expresar más que una frase, por descontado. Como un silencio en un momento dado es más valioso que a lo mejor una música que acompañe. A lo mejor ese silencio es más valioso. Son estos detalles según el tipo de película, según lo que quiera expresar. No sé, son cosas que... No sé. Yo había hecho, ahora me acuerdo, había hecho, no me acuerdo qué película, era que había una secuención de una película bastante dura. Y había, era una acción, era de noche y había una calle a oscuras, muy oscura, muy oscura, un plano fijo muy largo y de allí iba a pasar de aquel plano que se veía en principio. El director dijo aquí una música que vaya a explicar lo que va a pasar porque es una cosa muy fuerte y yo no lo veía así. Y entonces le puse el aullido de un perro sobre una imagen oscura, un silencio total y el aullido de un perro. Y el impacto. Sí, son esas cosas que se te ocurren porque eso no estaba escrito en el guión, claro. Pero mira, se me ocurrían cosas así. Hiciste varias películas después de esta pero ¿por qué de repente dejaste el montaje o dejaste de dedicarte tanto a ello? Bueno, esto es que verás, al cabo de pocos años tuve que tomar una decisión y por un lado en aquella época madre soltera no estaba bien visto, ¿no? Y entonces por otro lado yo pensaba es que ya ya me gustaría ser madre y entonces tuve que tomar la decisión si soy madre no puedo dedicar tantas horas entonces, claro, tuve que reducir mucho el trabajo incluso ya me dediqué a hacer montaje de doblaje que claro tiene unas horas concretas yo podía pues esto complicar pues mira sacrifiqué mi trabajo por tener una familia de la cual me siento muy feliz y muy orgullosa esa es la verdad Y además llevas unos años con un taller de cine que impartes para jubilados ¿no? Sí, sí Es así y hacéis todo el proceso o sea una película un corto entero ¿no? ¿Cómo surgió esta idea? Uy, es que mi vida siempre ha estado llena de casualidades es que yo vivo en una población cercana a Barcelona que se llama Sardañola del Vallés entonces en la alcaldía dijeron que iba a venir un señor que hacía documentales que nos quería reunir un grupo de gente mayor para explicarnos y para rodar alguna cosa de las costumbres que hacían en cada pueblo la gente mayor ¿no? Entonces una amiga mía de esas que siempre lo saben todo me dijo oye que hay esta reunión ¿quieres venir? y dije bueno pues voy y ese señor empezó a hablarnos de esto podía vosotros ¿a qué os dedicáis? y uno dice hombre pues nada a pasear a cuidar nietos pero uno dice a mí es que me gusta mucho tengo una cámara muy buena y me gusta mucho grabar cosas y otro dijo a mí es que me gusta escribir y hago unos guiones a su manera claro pero bueno él tenía él tenía ideas ¿no? y dijo oye pues eso está muy bien y esta amiga que me acompañaba me dice ey que ella es montadora yo le dije bueno jubilada pero ella es montadora yo digo sí pero no trabajo pues entonces nada de documentales vamos a hacer un guión y hacer un cortometraje y entonces pues ahí surgió que decidimos entre todos hacer un cortometraje y nos pusimos a rodar y nos pusimos a rodar muy animados todos éramos jubilados y rodamos dos días y el segundo día terminamos a la una de la madrugada muy tarde dijo bueno sabéis que estáis cansados mañana nos rodamos vamos a descansar un día bueno pues descansamos y aquel siguiente día por la tarde me llamó por teléfono un ayudante que tenía él dice oye que José se ha muerto entonces ¿qué? eso no puede ser una broma dice no no un infarto y claro entonces ¿qué haces? entonces y ahora ¿qué hacemos? hemos grabado dos días y ahora ¿qué hacemos? que yo me comprometo a seguir adelante entonces tomé las riendas y y seguimos rodando y claro lógicamente pues me encarré de todo del rodaje ¿ya la has montado? ¿eh? ¿la has montado ya esta película? hace cinco años sí y la montaste en ordenador claro sí claro lo que pasa que como yo los ordenadores no son lo mío yo del grupo había dos que se que dicen nada nosotros te ayudamos a la parte técnica y entonces tú dirigías yo les dirigía y les decía esto aquí y esta cosa dice ese sonido va adelantado ¿cómo lo sabes? porque no lo ves la voz se oye antes que el movimiento de labios y como tres fotogramas para atrás ¿cómo lo sabes? tres fotogramas para atrás ¿cómo sabías que eran tres? porque no lo noto ¿y te gustó la experiencia? sí, sí me gustó y entonces dijimos bueno y ahora ¿por qué no seguimos nosotros? ah bueno pues venga y a partir de aquí pues escribimos guiones y lo hacemos todos nosotros escribimos los guiones uno escribe un día uno otro día otro luego buscamos localizaciones para rodar al principio era yo quien dirigía todo claro luego conforme han ido aprendiendo nos vamos combinando ¿no? y luego hacemos la interpretación por descontar nosotros somos los personajes también por descontar lo hacemos todo y cuando necesitamos y cuando necesitamos algún personaje joven tiramos de hijos de hijas incluso de nietos lo que se hace falta al personaje ¿no? y luego buscamos una música al principio hacíamos ¿sabéis esto? que hacen que hay que hay músicas que no pagan impuestos y esas cosas pues de ahí sacábamos la música claro si no teníamos dinero ni nadie nos pagaba pues así lo hacíamos todo y bueno y entonces lo curioso es que al principio los cortos que hacíamos eran para un festival que se hace en Sardagnola cada mes de julio que es un fantos freak y entonces claro los cortos eran frikis como está mandado claro y luego también hemos hecho otros serios también hemos hecho otros serios pero bueno y ahora mira ahora estamos con un guión nuevo a punto de empezar a rodar habría que traerlos aquí ¿no? bueno me voy a decir una cosa que Joan Marimón a quien le tenemos que dar las gracias porque nos ha ayudado muchísimo a preparar esta sesión y es el que nos puso en la pista de Elena Joan Marimón es un historiador y un estudioso del cine tiene un libro de montaje fantástico que lo conocéis y además él es profesor de montaje también es profesor de montaje tiene una escuela de montaje y nos dijo que bueno que uno de los cortos que la había visto que estaba bastante más que bien y bueno teniendo en cuenta que no teníamos medios económicos para hacer grandes maravillas pues mira tirábamos de donde podíamos si hacía falta rodar en casa de uno porque era un interior pues ahí se rodaba y cosas así pero bueno es distraído y está bien y además parece que no pero te anima y dices mira ya me duele aquí y me duele allí pero en cambio puedo hacer esto pues anda una experiencia preciosa porque muchas veces tenemos como muchos automatismos y damos por hecho que un aprendiz tiene que ser una persona joven cuando bueno pues cuando efectivamente para aprender lo único que hace falta son ganas y efectivamente me ha parecido muy bonito esto que has dicho de bueno pues tres fotogramas y funciona porque quizás lo más difícil de aprender es que montar no se monta con el ordenador se monta con la cabeza y con el corazón bueno estos compañeros míos claro ahora han descubierto lo que es el cine por dentro porque claro no es lo mismo ir de espectador y no tienes ni idea para ver esto y oír esto que ha pasado y en cambio ahora ven lo que es por dentro y están fascinados el otro día uno de ellos me decía lástima que yo esto lo he descubierto 40 años tarde porque me hubiese encantado porque realmente me ha demostrado por muchos detalles que vale mucho vale mucho este chico pues sí me gustaría abrir un poco el turno de preguntas del público tenemos aquí la primera sí Elena yo quería comentar otra vez una muy frenética que creo que es la única en la película que podría ser cómica pero que a un personaje dramático los suportidos de la verdad de Shrewsbury en el castillo de Percy cuando Percy está en el baño y se produce una serie de planos y contraplanos de los heraldos con las trompetas y Percy que es más nervioso hasta terminar mostrando las nalgas fue muy difícil hacer esa escena en el montaje de Dios bueno no de hecho no porque porque claro es cuestión de todo lo que eran las trompetas lo habían rodado un día y lo del interior se había rodado otro día claro entonces en el momento ibas poniendo esto y ya está según te pide el diálogo o la acción me he quedado con unas hacían muchos retakes se volvían a rodar escenas o partes de escenas alguna por recomendación tuya no con él con él no con él no tuve necesidad de pedirle que rodara nada porque lo hacía muy bien pero hacía el retake de escenas que ya estaban rodadas no realmente cuando él daba por bueno una secuencia es que realmente no y además es que es que era así no no lo que pasa es que exigía mucho y estaban las horas que hiciera falta para la prueba es que una película en aquella época se tardaba entre rodar y montar dos tres meses algunos cuatro meses y esta duró diez meses diez meses y yo trabajaba entre veintidós y veinticuatro horas diarias sí sí esto un café y seguir un café y seguir porque no me daba tiempo pero bueno quiero decir que en un horario normal hubiera sido como poco el doble de tiempo pero claro había mucho material muy 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 bueno de mucha cualidad y entonces determinar para que tuviera un metraje claro porque mira por poner pero determinar esto lo tengo que eliminar aunque me guste y esto en cambio es imprescindible que esté pues lo tenías que estudiar mucho no lo podías decir si ligeramente y en ese estudio participabas tú muy activamente no es para reivindicar un poco también no reivindicar por lo que hacemos este ciclo para mostrar la importancia del montaje que es uno de los grandes desconocidos es que ten en cuenta de la industria y bueno por eso me encanta me moro envidia pero me encanta oírte es que en aquella época las películas las hacía un director y los actores y de ahí no pasaba y entonces con el tiempo se ha ido descubriendo que lógicamente la técnica la hacen entre varias personas entre varios equipos porque un director puede ser muy bueno pero si la cámara está mal llevada mal y si han rodado una cosa muy buena pero el montador no sabe qué hacer con esto y se lo carga pues también mal quiero decir y si luego aquí necesita una música de este tipo porque luego llevabas al músico cuando tenías la película montada la llevabas al montaje se la pasabas por la moviola y decías mira aquí necesitamos una música de este tipo que empiece aquí aquí toma nota y entonces luego el músico grababa y luego tú contabas esa música pero claro todo esto son gente que trabajan no es uno solo que lo hace no y estás hablando de algo muy artístico lo que se suele llamar técnico claro porque es una parte artística y es un oficio muy artístico porque has de contarlo con todo no solamente la imagen claro la imagen es la parte básica digamos pero a partir de la imagen puede haber esto unos sonidos concretos como pueden ser unos efectos especiales muy contundentes como puede ser una cosa muy suave como puede ser una música muy concreta o no una música o un diálogo que el diálogo sea el que mande en la secuencia son muchas cosas depende del tipo de película claro ¿más preguntas? perdón ¿por aquí? bueno muchas gracias por estar aquí antes de la proyección nos hablabas del valor de seguir nuestro propio criterio y de cambiar decisiones si lo creemos necesario y demás entonces mi pregunta es aplicado esto al montaje a veces sucede que volvemos a un vídeo quizá que después de unos días o después de unos meses y vemos cosas que no funcionan entonces ¿cuándo sabes cuándo parar? ¿cuándo sabes que algo un montaje está finalizado? y relacionado con esto si crees en las en estas directores o estos remontajes o estas estas prácticas bueno mira yo pienso que tú puedes saber cuándo una cosa está bien cuándo tú la has hecho convencido y en principio dices está bien pero otro día haces otras secuencias haces otra cosa y otro día te lo vuelves a mirar todo en frío y entonces como lo ves como espectador nuevo te das cuenta realmente si aquello te vale o no te vale y a partir de aquí decides sí y no sé qué más me habías preguntado bueno los remontajes que se hacen a veces años después de que salga la película bueno esto ya bueno a veces claro aprovechar una película pues se cambian y en fin bueno pero eso ya es bueno habrá alguna película que sí valga la pena pero no todo el original normalmente es el que vale gracias bueno yo yo creo que muchas veces simplemente son versiones un poco alargadas pero bueno cuando ves una como por ejemplo Laderas una vez en América que no es una versión un poco alargada sino que es una película totalmente distinta y dices hombre aquí sí tenía sentido volver a volver a meterle mano muchas veces sobre todo depende de bueno de si tuvo la primera vez un buen montaje o no y cuando lo tuvo pues muchas veces es simplemente un pequeño plus yo entre la versión de 12 horas del señor de los anillos y la de 11 y media no nota una gran diferencia y hubiera agradecido la de dos horas porque le puedes dar un más ritmo y otra cosa pero muchas veces luego una peli como era una vez en América la versión de dos horas no te cuenta lo mismo que la de tres horas y pico y ahí es donde efectivamente sí que sí que hay un aporte pero yo creo que al final también es una cosa muy de cara sí bueno es que es esto si una película como tú dices que era muy larga quiere decir que hay digamos mucha basura que dice esto es para rellenar pero no dice nada al tema entonces limpia y dale más ritmo y más y el público lo agradecerá además porque no se aburrirá no se dormirá o no se irá lógico sí sí luego antes ahora ya por suerte ya no hace falta hacer esto pero en la época que yo trabajaba había muchas películas que venían extranjeras que en el doblaje se tenía que cambiar los diálogos porque había a veces que habían personajes que no se había una película que eran dos chicos y una chica y la chica era la novia de uno de ellos que se embarcaban y eso pero no eran ellos dos los novios pero eso no eso no estaba bien visto y no podía ser se tuvo que cambiar todos los diálogos y cantaba porque claro las caritas decía lo que no decía las o sea que ahora por suerte esto ya no pasa en aquella época pasan estas cosas sí sí ¿hay alguna pregunta más? por allí no 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 hola buenas tardes elena me gustaría transmitirte aquí me gustaría transmitirte como me siento me siento un poco culpable de no haberte conocido hasta ahora porque me da muchísima rabia que tengamos este desconocimiento de las mujeres que han contribuido con tantísimo talento a nuestro cine y y bueno te oigo y y me reafirmo en sentirme así de mal me da mucha rabia que no me hayan obligado a estudiarte en la carrera que estudié que era comunicación ni en la CAM yo nunca he sabido nada de ti hasta ahora y bueno me alegro mucho haber venido hoy y estarte escuchando entonces mi pregunta tiene que ver un poco con tu condición de mujer esta zancadilla que nos acabas de contar que te hizo el el señor este y que afortunadamente Orson Welles tuvo la la inteligencia de de no juzgarte por tu condición femenina no sino por tu talento si me gustaría saber si has tenido más experiencias en este sentido y y que pena y que rabia que que la maternidad te te apartara si claro pero yo elegí lo que en ese momento creí que era y de lo cual no me arrepiento por descontado bueno yo me alegro mucho que tú sabes que hoy día hay madres solteras que se pueden dedicar al montaje y claro pero yo y quería bueno pedirte algún consejo para las mujeres que nos dedicamos al cine y en concreto bueno pues las montadoras que te puedan estar escuchando hoy bueno pues realmente no sé qué consejo puedo dar yo pero pienso que si hacéis el trabajo que realmente sentís no hay nada que discutir porque una cosa hoy en día creo que ya está bastante claro que el trabajo que se hace no sea de mera quién lo ha hecho sino cómo lo ha hecho entonces si lo ha hecho una mujer y está bien perfecto si lo ha hecho una mujer y está mal fuera ya está yo creo que la cosa va por aquí sencillamente y esto que por suerte hoy ya las mujeres pues ya ya tenéis una predisposición y una seguridad de poder trabajar sin que nadie os mire mal ¿me entendéis? entonces era bueno yo recuerdo cuando aquello que mi padre me empezó a enseñar sin saber el que me estaba enseñando y en un momento dado le dije bueno entonces yo me voy a dedicar al montaje me dijo no hija no esto no que esto dice ¿por qué? dice no 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 es que el mundo del cine no no es bueno no es bueno hay gente que no veas lo que te pueden hacer es decir y dije ¿y tú? ¿no estás trabajando en el cine? yo sí pero soy yo un hombre dije bueno ¿y tú te crees que yo no le puedo dar una patada a uno que me venga a decir una impertinencia? claro que más de una ocasión tuve que plantarme claro pero bueno en cualquier otro trabajo también pasa lo que pasa que el mundo del cine parecía una cosa especial pero no una mujer asediada o lo que sea en cualquier trabajo se puede defender si quiere o sabe no sé sí una pregunta si quieres la contestas había un ayudante de Orson Well que se llamaba Alessandro tienes que contar algo de eso tiene un poco que ver y luego lo que decías tú que qué pena no haberla descubierto si no difundir que hay personas así esto se lo debemos a Joan Marimones es que no hay palabras para para de verdad y luego y molestia aparte a la academia que nos permite sabes que nos da los medios para y estamos y este es un poco el trabajo que quiere hacer ahora la academia es este y muchos más pero entre otros este trabajo de sacar a la luz todo este tipo de cosas y darle de cosas de este tipo de maravillas bueno Alessandro pero a ver Alessandro Tasca no era ayudante no no yo creí que era una especie de socio sí era una cosa una especie pasó algo raro con este hombre sí pasó una cosa que a mí me perjudicó y lo vas a contar o no bueno no viene al hilo de lo que estábamos hablando sencillamente que cuando terminó la película pues el que había el que había sido el 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 jefe de producción vino a verme y me dijo oye estarás contenta y yo estaba ya en otra película estarás contenta no sí porque que pasa algo especial que no lo sabes cuéntamelo claro no sabes lo que ha dicho Orson que ha dicho pues mira le ha dicho a 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 le dijo le dio un sobre con cien mil pesetas hablo del año sesenta sesenta y seis eh un sobre con cien mil pesetas y le dijo dáselo a Elena de mi parte para darle las gracias a vosotros os lo ha dado porque a mí no yo le espero pero yo yo no tenía ni idea y porque me lo dijo el el jefe de producción sino yo dije anda es una broma tuya dijo no no es una broma lo ha dicho delante mío por lo tanto sé que es verdad se quedó el dinero y se quedó el dinero y era un hombre rico eh porque era un italiano de mucho dinero pero se ve que yo no le caía bien y decidió quedarse el dinero mira a Orson no le dijiste nada a Orson West no nunca se enteró de eso para qué pero te ofreció te ofreció trabajar con él en el proyecto del Quijote ah bueno si esto si él quería que yo me fuese con él él viajaba por todo el mundo y allá donde iba siempre rodaba alguna alguna cosa que le servía para montar un Quijote muy suyo no y me ofreció irme con él a rodar por el mundo y yo en aquel momento le dije no 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 sé no lo veía claro eso de ir por el mundo ahí tratando no sé y le dije no sí claro ahora habría dicho otra cosa seguramente pero en aquella en aquella en aquella época no y esto que decís me acabo de contar esto que decís que que dijo que yo era la mejor montadora del mundo yo quiero creerlo que lo dijo y lo dijo sí pero yo pero a mí no me lo dijo bueno es que está mal hablar de ti bien claro es mejor hablar a tus espaldas se ve que sí porque no es que es que son cosas muy anecdóticas porque esto ya digo yo trabajaba muchísimas horas entonces claro el domingo muchos domingos no trabajaba había domingos que sí pero muchos no y entonces esto que te levantas vas a la ducha luego vas a comer la mesa preparada copas de cava y digo mamá que celebramos hoy yo como trabajaba tanto no sabía en el día que vivía es el santo cumpleaños de uno de nosotros no lo sabes no qué día estamos le dice a mi padre díselo dice de verdad no lo sabes no yo estaba ya entregada y qué es lo que celebramos y si es que ha venido Gustavo Quintana que era el jefe de producción a verme a mi estudio y me ha dado un recado de parte de de Orson yo ah esto quiere decir que que quiere que trabajes también con nosotros porque necesitamos ampliar gente que no a mí no me ha dicho que vaya entonces que quiere y me ha dicho dile al padre de Elena que su hija es la mejor montadora del mundo y yo me eché a reír claro como me iba a creer esto pero se lo dijo bueno para él lo era mira y ya está sencillamente yo si me reí de verdad porque no me lo creía yo esto es una broma si no no se lo ha dicho de verdad yo vale pues mira pues si él está feliz pensándolo así claro luego yo no pero yo con el tiempo luego pensé claro si él estaba acostumbrado a las películas que hacía que de hecho las montaba él y en este caso vio que no necesitaba montarlas él que estaba yo y hacía lo que él quería que yo hiciera sin decirme lo demás porque yo solo enseñaba cuando estaba hecho pues claro para él sí claro es lógico si lo mires así pues era así no quiero decir que lo fuera pero para él sí y ya está de hecho bueno de hecho nunca acabó el Quijote igual si hubieras estado ahí igual si hubieras estado ahí igual estaría el Quijote metes a ver metes a ver no lo digo porque efectivamente yo creo que de tu experiencia sobre todo lo que tenemos que tomar nota no es pues que importante es facilitar que podamos conciliar nuestras vidas personales nuestras vidas familiares con nuestros trabajos porque no porque claro porque cuántos buenos montajes nos hemos podido perder porque porque en aquella época pues no no era posible y ese problema nos lo seguimos enfrentando hoy no entonces pues igual hubiéramos podido ver el montaje del Quijote de Elena si hubiera sido más factible con tu grupo con mis chicos del taller del taller de cine de Sardana sí juventudes tenéis alguna pregunta más por ahí atrás hola Elena hola aquí 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 arriba en el otro lado no yo tenía una pregunta que era cómo era la relación entre tú y Orson West cuando tenías que montar sus escenas porque él también era uno de los protagonistas y cómo era tu relación con sus escenas no pero yo de hecho es lo que decía antes que yo de hecho nunca tuve ningún problema con él porque es esto cuando él venía yo le enseñaba lo que había hecho lo miraba me sonreía y seguía mirando y ya está hay que cambiar alguna cosa no para qué si está todo como yo lo quiero pues ya está tuve mucha suerte porque coincidimos muy bien la manera de trabajar los dos y esto claro ayuda mucho porque trabajas con uno que piense distinto que ve las cosas distinto es más complicado para coordinarlo todo pero en este caso yo tuve mucha suerte ¿más preguntas? Hola Elena es que yo estoy estudiando audiovisual y en muchas ocasiones cuando hacemos vídeos yo tengo que montarlos y en ocasiones cuando estoy montando un vídeo aparte de que me baso en el guión para hacerlo muchas veces como que la música me dice que una escena tiene que hacerse de esta forma aunque sea un poquito distinta la del guión o con mucho más dinamismo entonces esta es mi pregunta ¿en ocasiones eso a ti te ha ocurrido de que la música te condicione una escena? verás no porque en mi época primeramente se montaba la imagen y sobre esa imagen tú decidías qué tipo de música querías o necesitabas claro ahora es distinto pero en lo que te pasa ahora tú has de decidir si esa música te pide otro tipo de imagen otro tipo de montaje adapta la imagen a esa música o pon otra música que se adapte a la imagen es una decisión que has de tomar y una cosa más en el doblaje cuando tú estabas dedicada en el doblaje es muy distinto a cuando montabas en las películas no entiendo ah vale las películas de doblaje quieres decir películas extranjeras sí claro es absolutamente distinto porque la imagen ya te viene montada entonces y te viene una banda sonora con los efectos especiales y la música hay películas de menos calidad que tienes que tú ponerle cosas entonces solamente es los diálogos o efectos especiales o cosas así los que tú tienes que grabar y sincronizarlos claro y ambas formas de hacerlo tan gustado por igual o hay alguno que hayas preferido el doblaje o montar películas bueno mira digamos que el doblaje en este aspecto es como como el hermano pobre y claro no puedes compararlo lo que pasa que yo me tuve que adaptar y ya está también había a veces en el doblaje yo me había encontrado que películas que a lo mejor por poco dinero tenían una película pero sin banda sonora entonces tenían que grabar músicas y efectos y de todo como si fuera pero la imagen ya estaba montada eso sí no se podía y mi última pregunta es que muchas veces olvidamos que la época clásica de Hollywood todos los montadores eran mujeres y era como un montaje el montaje era como algo muy desprestigiado a día de hoy porque estaba hecho por mujeres el montaje pues decirse femenino empezó siendo femenino y lo que te venía a preguntar es que en tu época de donde sacaste la más influencia para para hacer los montajes de por ejemplo esas mujeres de la época clásica no no mira te digo yo nunca me guié por cualquier otra persona hombre o mujer que hubiera montado una película yo solamente cuando controlaba la imagen ya veía según la acción yo ya veía como la iba a montar no necesitaba ni leer o sea una cosa es leerte el guión para saber la secuencia que vas a montar pero con la imagen yo tenía suficiente para saber una cosa que lo veía clarísimo y aquí le pongo esto aquí lo cambio aquí no esto lo elimino esto no me vale toma no son cosas que pasan en cualquier reloj cosas del directo esto sí 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 no no nada entonces pues yo ya te digo yo el montaje tiene esto que tú misma no yo por lo menos me pasaba yo lo notaba enseguida como si notaba que necesitaba que me complementaran algo que me rodaran algo esto pasaba con directores con poca experiencia que empezaban y decían mira que necesito que me ruedes esto de esta manera pues que si no esta secuencia no me vale y si había cosas que eran infames pues las quitaba yo tuve yo le monté la primera película que no le iba a estrenar a una persona que hoy en día es importante y entonces un señor entonces yo le decía madre mía y que hago yo con esto bueno esto fuera esto fuera y total que un día me dijo pero es que me las dejado muy corta bueno de nueve rollos le quité cuatro me las dejado muy corta dije sí porque dije mira cuanto más corta menos mala es que era verdad no la llevo a estrenar con esto ya digo bastante y luego ha seguido ha seguido haciendo películas con él no yo ya sabía si él ha seguido y las ha acabado y han sido largas y todo sí porque de esto yo le dije es que esto te servirá como aprendizaje para aprender a hacer películas ya verás que a partir de aquí te darás cuenta de lo que has errado que yo te he quitado te darás cuenta para no volverlo a rodar y rodarás de otra manera y tus próximas películas serán cada vez mejor y así fue realmente fue así fue mejorando mucho pero aquella mira ¿cuál es la última que ha hecho? ya quedó bien no me acuerdo pues ya la última pregunta vale quería preguntarte trabajando con Orson Welles que él venía de la radio del teatro y siempre se dijo para mí el sonido de Orson Welles me parece que marca un hito en el cine ¿cómo fue tu relación con él en relación al sonido la película? si hablabais mucho cuando montabais o tampoco no sé no hablaba muy poco decía lo imprescindible y nada más bueno pero entonces decía mira necesito que me hagan una música de este tipo y el músico yo lo montaba y vale muy bien de acuerdo y ya está es que la suerte que tuve es que yo se lo daba montado no me tenía que decir como lo quería entonces yo las músicas que me grababan me las grababa yo las montaba como yo como yo consideraba y ya está bien Elena pero te estoy preguntando ya no en las músicas no en el sonido directo en cuestión de ambientes o ruidos que él podría idear que en otras películas las tiene que se puedan oír en ojo así en este caso no fue así o todo se te ocurrió a ti esa es la pregunta un poco no esto es cosa del montador claro cosa de montaje claro para no ser si si lo gracias muy bien pues si no quieres hacer ningún comentario más vamos a cerrar un poco esta nada decir que es un verdadero placer gracias que nos quedaríamos toda la noche pero bueno pero no darte dar de las gracias porque se me da un placer escucharte y bueno y que y que bueno aunque tarde y aunque entre medio haya habido muchos años que no hayas podido montar pues que lo sigas haciendo y que y que bueno y que esperamos ver esos cuartos con ansia si muy frikis por eso la mayoría que hacemos son frikis más divertido pues habrá que verlo ve a los tres y os esperamos a los demás que miréis el programa y que vengáis de aquí a junio vamos a estar para nosotros todos bueno Elena es especial pero para nosotros todos son importantísimos y especiales igual de importantísimos igual de especiales y todos van a contar cosas interesantes y vamos a ver hermosísimas películas aquí y muchísimas gracias yo lo que quería deciros es que vosotros sobre todo no perdáis el interés ni las ganas de hacer esto y ya veréis como cada día os daréis cuenta que lo hacéis mejor y que podéis llegar muy arriba es cuestión de ponerse en serio muchas gracias muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos